Música Me voy a amantar porque según se nos cuenta pues murió sus padres murieron muy pronto y martirizados y también Mámez fue criado con una niña llamada Amia que también fue martirizada y le dejó toda esa tierra pero él a pesar de todo siguió adelante de esas dificultades de pequeño o joven pero llegó la persecución y entonces Mámez tenía 15 años y fue detenido para que negase de Cristo y el emperador le aconsejó negar a Cristo por lo menos negar eso afuera para quedarle bien y así no tendría que matarlo pero Mámez se negó y dijo que ni con los labios ni con el corazón le agarraba de Cristo y entonces pues fue apaleado y fue torturado y cuenta también la leyenda pues que un ángel lo liberó pero volvieron a coger y le echaron a un hijo de los leones pero los leones pues no le hicieron nada los ángeles y por eso el símbolo es el león y al final pues murió pues con un ridente los mataron que no le hicieron nada por eso llegaste tiene que estar llegando por eso la hora la hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!